Gracias por ver el video. Aún me quedan unas monedas para gastar en la felicidad. Ir al teatro con asientos de felpa donde nunca nos conocimos. Y poner en el periódico una esquela. Hasta monopelo. Aún me queda una moneda para los ricachones. Otra para los mendigos que discuten bajo los soportales con los inspectores de hacienda. Una moneda para un ramo de jacintos. Y otra para coger el ómnibus mientras los alcaldes de mar calientan la vieja sopa del cosmos. Y tú sales a la pista del sueño en brazos de todos los payasos anónimos. Una moneda para el silencio que pisan los gatos callejeros en la noche. La que compra los restos de desesperanza que le sobran a la gente. Y de mano en mano devuelven su recuerdo a la billetera de Dios. Gracias. 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 Gracias.